comunitario esta producción de mezcal en caso de minas o chichicapan en caso de pues los productores, los particulares ya tienen su estrategia, su forma de operar, tal vez lo que podría ocurrir es que se esté vinculando a través de la autoridad agraria para la compra de estas plantaciones que se están desarrollando y tengan esta o sea, podría generar una marca comunitaria de mezcal con base a estos criterios de aprovechamiento y sustentamiento pero es un proceso es un proceso no yo conocemos creo que marcas que han tenido que van bajo ese esquema los compañeros de Sanse Cantinemi de Perrero puede ser que sean como algo más más tangible podríamos decirlo pero es complicado cuando es a través y eso que es una cooperativa pero ya a través de los comunitarios es algo muy complejo muy complejo aquí Sara Chávez buen día ustedes tienen algún programa para el uso responsable del agua porque hablamos muy enfocados en el agua por eso el nombre de su asociación sí este sí y bueno básicamente lo que se tiene en el uso responsable es lo que se tiene plasmado en los estatutos comunales ¿no? vuelvo a hacer el psicotep porque es donde se tiene más avanzado ese tema este o las formas de aprovechamiento hasta hoy en día las tantas obras que hemos hecho este dentro de la comunidad se generan este comités ¿no? de aprovechamiento de determinado retén retén una presita lo que sea y son comités que se van a regular en conexión con la autoridad para cómo van a aprovechar ese 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 retén y cómo le van a dar mantenimiento por ejemplo claro y es una inversión fuerte ¿no? Roberto y aquí aquí es una inversión donde tiene que ver mucho gente externa o agentes externos pero básicamente tiene que ver la autoridad la autoridad municipal que es la que tiene el recurso y la que tiene que estar completamente involucrada ¿no? son recursos depende de las dimensiones pero sí son grandes inversiones totalmente dice por acá ¿qué beneficios obtengo al registrar mi plantación? ¿cuál es el costo requisitos donde se realiza? tú comentabas algo de la secretaría de Semarnat ¿verdad? sí pero previamente tienes que hacer el plan de manejo ¿no? la propuesta tienes que hacer la propuesta ¿no? desarrollar la propuesta levantar tus tu inventario tus datos y vincularla con Semarnat porque finalmente lo que te va a ayudar Semarnat es que tú puedas generar facturas por ese maguey que puedas vender ¿no? y obviamente que vas a darle ese respaldo de que es un maguey bajo manejo pero sí tiene que ser vinculado precisamente a través de la Semarnat claro o sea Semarnat ¿sí tiene un programa de este manejo sustentable de los magueyes? sí de no maderables ¿no? se le llaman de no maderables ok ok y ya eso sería un buen beneficio porque finalmente cuando no existe una certificación de maguey sustentable pero yo creo que puede ayudar mucho el darse de alta en Semarnat en el caso de las certificadoras de mezcal en caso de que quieras vender tu maguey a una productora de mezcal tiene que estar certificado entonces el hecho de estar certificado me parece que tiene un costo mínimo por la visita dependiendo de la certificadora van que certifican revisan tu predio hacen la georreferenciación y ya lo tienen anotado entonces cuando tú quieras vender tu agave pues ya lo puedes vender como un maguey o un predio certificado para algún productor certificado también porque finalmente para certificar un mezcal necesita estar certificada toda la cadena productiva de mezcal por acá tenemos una pregunta no sé si tenga que ver con el tema dice es un fenómeno terrible establecer el precio de mezcal a pesar de los centros reguladores y asociaciones sigue sin tener precio doctor Andraca ¿cuánto tiempo va a pasar para unificar el precio real del litro de mezcal y un organismo que sancione a que vienda precios elevados al litro de mezcal híjole yo lo veo un poco complicado un poco complicado por ahí en algún momento se quiso regular por el grado alcohólico como se hacen otras bebidas alcohólicas industrializadas cuando ya están estandarizadas las bebidas alcohólicas es mucho más fácil pues estandarizar también los precios pero en el caso de una bebida tradicional que es diversa además que tiene varios procesos de elaboración y bueno varios costos y varias comunidades es como más difícil controlar ahí el precio del mezcal lo que sí puede ser es trabajar en el precio justo como se trabaja en todos los productos tradicionales un buen osteo desde la producción de maguey hasta el momento de su comercialización Roberto algo que quieras agregar respecto también a las preguntas que nos están haciendo que debemos tomar en cuenta o invitar también a comercializadores y productores de mezcal que nos están escuchando Sí pues prácticamente como comentamos somos un grupo de comunidades tratamos de trabajar a nivel comunal a nivel regional es nuestra intención en el tema del agua que ha sido nuestro principal motor pues está muy ligado muy fuertemente ligado con el tema de la producción del mezcal más sin embargo pues cuando empezábamos todavía no estaba el boom digamos del mezcal y pues con el tiempo cuando fue ocurriendo fue que empezamos a trabajarlo sobre todo las comunidades que veían que había una extracción mucho mayor de sus áreas de vida silvestre y pues bueno así como es un proceso largo pero bueno las autoridades y afortunadamente las asambleas tienen una postura en tratar de hacer el esfuerzo de mantener sus recursos que eso es algo básico y sobre todo hay centrales que es una pues es esa región donde trabajamos pues es muy accesible son las mezcaleras y pues sí tiene mayor impacto yo creo claro y bueno todavía hay trabajo que hacer porque ustedes algunas comunidades todavía bueno algunas comunidades trabajan ustedes pero son muchas comunidades las que hay centrales también están generando impactos negativos ambientales ¿no? así es Roberto muchísimas gracias por tu participación nos gustaría hacerte entrega de una constancia por habernos acompañado esta mañana esta constancia que entrega el centro de estudio sobre el maguey y el mezcal al maestro Roberto Velasco Herrera por su valiosa contribución en la tercera semana de los saberes del mezcal bajo la temática sustentabilidad en el maguey y el mezcal participando con la conferencia virtual acciones desde las comunidades indígenas y locales para la sustentabilidad del mezcal pues muchísimas gracias Roberto a ustedes muchas gracias gracias y a ustedes gracias y a ustedes que nos están escuchando nos vamos a a dar un descanso de 10 minutos para iniciar con la otra plática de género y mezcal así que si quieren quedarse conectados un momento en 10 minutos iniciamos vamos a aquí para que los maestros maestra mezcal y dena estén conectados y podamos empezar nuestra conferencia a las 12 y media en punto así que nos vemos en un momento para que ustedes puedan tomarse un cafecito tomarse un agua y estar presentes en la siguiente conferencia muchas gracias ahorita los espero recorrido recorrido Gracias. 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 Hola, Luis. Un momento, por favor, estamos esperando a Adena. Un momento. Sí. Un momento. 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 conferencias y mesas redondas. Hoy tenemos un tema que nos parece sumamente interesante, que es el de la perspectiva de género en la sustentabilidad del maguey y el mezcal. Tenemos como invitada a la maestra Elena Aragón, ella nos va a platicar ahorita un poco sobre su desarrollo y sobre su trabajo que hace en el mezcal, y va a estar acompañada de la bióloga Yesenia Hernández, quien va a estar a cargo de este diálogo que van a hacer con la maestra mezcalera. Tenemos también como invitada a la maestra Elena Chagoya, pero lamentablemente no tiene buena conexión, ha estado tratando de conectarse, hasta ahorita ya no nos contestó la última, me parece que se quedó sin internet, entonces que más tarde se pueda unir y vamos a iniciar con este diálogo que se titula perspectiva de género en la sustentabilidad del maguey y mezcal. Adelante Yesenia y maestra Elena. Muchas gracias Luis, buen día a todas y a todos, estamos ya pues muy contentas de hablar hoy de otro tema que también es importante para la cadena de valor y para la sustentabilidad que es precisamente la perspectiva de género. Hemos visto muchas comunidades, sobre todo en este mezcal tradicional campesino que, de acuerdo con la clasificación de SEMES, pues es aquel que se hace en los núcleos familiares con menos de 12 mil litros al año, etcétera. Pues la participación de la familia es fundamental y que existen muchas mujeres con conocimiento y con una participación definitiva en esta cadena de valor, pero que no es reconocida, que no es valorada, que no es remunerada también en ocasiones y por eso nos hemos dado la tarea de trabajar, trabajar con los grupos como las guardias del mezcal, que la maestra Elena está hoy representando a esta asociación y que esperamos también a la maestra Dena, que nos va a hablar de las mujeres del mezcal. Entonces quisiera cederle la palabra y bueno, presentar y agradecerle esa oportunidad a tía Elena, como yo muy cariñosamente le digo y que bueno, también aquí nos vino a ofrecer un producto de las guardianas del mezcal, un cuish. Tía Elena, buen día. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes ya. ¿Podría presentarse, por favor? Sí, soy Elena Aragón Hernández y vengo representando a un grupo de mujeres que estamos en una cooperativa más o menos para poder, ahora sí que mover, como dicen, moverla en cualquier parte para ver, pues ahora sí que a ver si se nos asignan algunos apoyos, recursos para poder, este, poner nuestro vivero, porque desde ahí empieza el mezcal, para producir el mezcal, tenemos que primero tener, desde el principio tener el, como diría, la semilla, antes que nada, la semilla, la base, la semilla, después el fuego y ahí hasta que llega a ser el mezcal, entonces, también es muy largo por recorrer y pues no nos faltan muchísimos recursos, no podemos hacer cosas. Muchas gracias, muchas gracias, Elena. ¿De dónde viene usted? De Santa María, de Santa María, de Santa María, de Santa María, y ahí, ¿qué mezcales produce? Ahí producimos, jabalí, te testate, tobalá, cuish, madre cuish, mexicano, marrilito, marrilito también que es como un tipo cuish. Y bueno, muchas gracias por estar aquí nuevamente. No sé si me avisan por favor si la maestra Adena también se incorpora. Y bueno, quisiera antes de continuar la plática con la maestra Elena y la maestra Adena, hablarles un poquito de la sustentabilidad. Ayer veíamos que, bueno, el esfuerzo global más importante en materia de sustentabilidad en este momento es la Agenda 2030 y que desde 1992 se estableció un documento llamado Agenda 21, que es la guía de la sustentabilidad. En este caso, en la Agenda 21 habla de crear medidas mundiales en favor de la mujer, que un desarrollo sustentable, que sea noble en lo ambiental, en lo social o en lo económico, perdón, creo que me estuve mezcal porque ya me he estado gripa, en ese se quiere de la participación de la mujer. Asimismo, el objetivo de desarrollo sostenible número 5 habla de lograr la igualdad entre géneros y de empoderar a las mujeres y a las niñas. Y en este caso, una forma de empoderar a las mujeres que están en el mundo del mezcal, que participan y que aportan, es en primer lugar reconociendo, respetando, colaborando con ellas, porque a veces es una doble o triple carga el vivero, ir a revisar el palenque o estar cocinando en el palenque, casi casi mudarse allá y cuidar a los niños y hacer la comida, y aparte revisar la leña, revisar que el mosto esté fermentando, etcétera. Y finalmente también empoderarlas en lo económico, en reconocer esa contribución de las mujeres, ese valor que como mujeres tenemos. Y yo quisiera preguntarle a tía Elena, ¿en qué partes o qué actividades de la producción del maguey y del mezcal usted participa, tía Elena? Pues ahí desde el principio, pues hay que este, lo primero, lo primero, hay que hacer el almuerzo para los que van a trabajar al palenque. Desde ahí, desde ahí, hay que preparar la comida, el almuerzo y que esté todo listo para que ellos se vayan al trabajo, ya después se desocupen en la casa, los que se vayan al hogar, hay que ir a echarles una manita allá también. Sí, y por ejemplo, a ver, vamos empezando por puntos, desde los viveros, ¿está participando los viveros? ¿Qué hace? ¿Se conecta semilla, junta el huelo? Sí, pues es de poner almacenado, pero pues casi, casi son todavía sueños. Pero ya hacen su esfuerzo, yo he visto que ya recolectan semilla, que ya tienen llantas, en lo que se pueda. Ya se han trabajado, y por ejemplo, la siembra de agave, usted va a sembrar agave, va a deshiervar, va a... Sí, sí, vamos, a veces tenemos que ir a tantas personas y vamos todos los días a sembrar, de repente cambiando un mal en el huelo, o de repente me tiran el huelo, y bueno, a deshiervarlo también. Entonces usted como mujer, como mujer más escalera, pues le entra todo, esta parte de deshiervar, de cuidar, de todo. De todo, desde chiquita, nosotros. Yo tengo recuerdos, desde que mi papá se dedicaba a eso, o sea, ellos nos tenían metidos en la tina, sacándole el... Primero, cuando él estaba machucando, sacándole el... Echando lo que ya machucaban a la tina, entonces machucaban con un mazo, él machucaba un mazo y nosotros juntando con una jugueta para echarlo a la tina. ¿Cuál es su recuerdo más antiguo que tiene en este tema? Más o menos como, ¿de qué edad está usted sacando el mazo? ¿De qué edad? Tenía ocho años, de seis años, yo creo. Desde seis años. Yo recuerdo que igual mi papá siempre estaba en el palenque y nosotros con mi mamá en casa, y ya nos mandaba dejar de comer. Nos ponían a cargar, a llenar, y a cargar, eran lácteos, entonces, de mazo, sí, de bagazo, para echar a la olla, entonces, como nosotros no nos metía a la olla, pues estaba peligroso. La tina nos metía a llenar el traste para que él lo jalara, eso lo llevara a la olla. Y ahí, a tizar la olla también, a meterle lumbra a la olla y a cargar leña, ¿no? Como digamos que en su primera infancia usted fue como un ayudante. Sí, en los procesos ayudante de mi papá. Y ahora, usted nos dice, pues ya siembra maguey, y para el cuidado del maguey, que sabemos que son varios años, ¿cuántos años tardan, por ejemplo, la espadina y esa planta? Joder, nosotros tenemos una planta de cocinar cinco años. Seis años. Seis años ya lo podemos cortar. Y aún todavía no está, ya alguna que otra, nada más ya que otra ropa. Pero todavía falta, creo que un año va a quedar, unos seis, siete años, hasta ocho años, para que esté listo el espadín. El que supuestamente es más rápido. Sí. Y aún así. Aún así tarda. Y en la parte de la cosecha, ¿usted participa, tía Elena? Pues ahí sí está muy duro el trabajo. Sí, ahí le damos todo el crédito a los hombres. Sí, pero sí, pues a la hora de la tapada, estarán tanto ahí de que tengan agua, de que tengan comida. Como mozos, porque se llevan más gente para que les ayude. A cortar. A cortar y a tapar el horno, pues también. ¿Y usted ha participado en tapadas de horno? Sí, pero muy poco, porque ahí te paga. Y a mí me tocó una época en que yo ya no puedo hacer un gran esfuerzo. Sí, después de mi enfermedad que estuvo, mi operación, ya no puedo hacer ese esfuerzo. Ni siquiera de cargar mucho leño. Entonces, ya diría que son menores, pero siempre han sido muy grandes aportaciones de las mujeres. Y nunca la mujer hubiera dado, mira, trabajamos dos, vamos a partir mitad y mitad, ¿no? El hombre es el que siempre trabajó. El que siempre trabaja. Así es, y o sea, que siempre la reconoce. Y, por ejemplo, en esta parte, yo sé que es un tema muy sensible, yo respeto y agradezco. Es importante también que quienes nos están viendo, conozcan esa, que como mujeres, nos enfrentamos a muchas cosas. Y otro de los retos es también el tema de la salud. Cuando tía Elena habla del asunto de su salud, y yo por eso la reconozco y la aprecio mucho, que es un gran ejemplo para todas nosotras, porque es una guerrera. Tía Elena está superando y superó esa, una enfermedad. No sé si quiero ser alejado. Pues estoy en tratamiento, tratamiento. En otros cinco años. Y lo va a lograr, tía. Sí. Ahí estamos ahora, así que, este, luchándole, pues, ahora, como dicen, no podemos salir adelante, como nosotros quisiéramos, porque es poco, poca la producción. Y, este, en mi caso, en mi casa, son mis tres hijos y mi esposa. Entonces, formaron una cooperativa. Entonces, si mil pesos sacan, doscientos cincuenta para cada uno. Entonces, ya ellos aportan cada uno un granito de arena para mí, para que les tenga mis abuelitos, para comprarme un medicamento, para mis estudios. Entonces, no, no es gran, gran venta la que hacemos, pero sí nos sirve para... Sí, ahí salen adelante. Gracias. Y, bueno, sí, igual, entonces vamos continuando con el proceso de elaboración y con su historia familiar. Usted, pues, ya nos dijo ahorita que tiene hijos, que tiene familia. Y la idea, estimados, pues, participantes, es que vayamos conociendo tanto la experiencia de la maestra Dena, que esperemos que ya se conecte en breves minutos. Ella está ahorita en Sola de Vega promoviendo unas saboreadas de mezcal. Pero también ver esa parte, ver qué hay detrás, porque a veces se habla de la perspectiva de género, se habla de muchas cosas. ¡Hola, Dena! Y, pero no se habla de eso, esas diferencias o esos problemas distintos que tenemos como mujeres en el sector mezcalero. Bueno, me voy a permitir presentar, bueno, dar la bienvenida a la maestra Dena Chagoya, que ella es la representante en Oaxaca de Mujeres del Mezcal, si no tengo mal el dato. Por favor, maestra Dena, si gustas presentarte. Bienvenida y, bueno, qué bueno que ya estás aquí. Perdón, la maestra Dena no entró como panelista. Déjame ver qué puedo hacer. Ok, gracias. Ah, bueno, darle la voz para que nuestra querida Dena ya pueda también, pues, compartir con nosotros esta plática. Y, bueno, entonces, en esencia, eso queremos. Queremos que ustedes conozcan de viva voz a las maestras mezcaleras, las maestras mezcaleras o las mujeres del mezcal. Están en distintos niveles de involucramiento, también en distintos niveles de reconocimiento. Tenemos maestras que ya son muy reconocidas incluso a nivel internacional y tenemos también maestras que están en ese proceso o maestras que todavía tienen esa invisibilidad y que lo que se busca o lo que pretendemos es cómo sacarlas a la luz, cómo promover también al interior de sus familias, al interior de sus comunidades y también con los consumidores ese reconocimiento que nosotros, como cuando estamos, pues, aquí degustando un buen mezcal, digamos, bueno, ¿de dónde proviene? ¿Quién lo hizo? ¿Cuántos participaron? ¿Y cómo puedo hacer? ¿O qué puedo yo hacer? ¿O cómo puedo colaborar? Contribuir a que no solo el maestro mezcalero o el jefe de familia, sino toda la familia tenga ese bienestar. Y entonces, pues, como mujeres, tía Elena, usted como mujeres, es una pregunta que se ha hecho en muchos foros, pero queremos hacerla muy rápidamente. Como mujer, ¿a qué conflictos, a qué retos se enfrenta cuando usted quiere incursionar en esta industria del mezcal? ¿Como para hacer ventas? Ajá, todos los problemas o qué cosas se le facilitan y qué cosas, pues, no están tan... Tan fáciles. Pues, nada fácil en esta vida, como dicen. Exacto, pero, pues, en esto, como le digo, pues, en primer lugar... Por ejemplo, en créditos, ¿tienen ustedes la facilidad de querer un préstamo porque voy a sembrar mil matas? ¿O quiero un préstamo porque, para empezar, ¿tienen palenque o a veces lo tienen o cómo le hacen a producir? Ustedes son puros, este, ¿cómo le dicen? Lo rentamos. ¿Renta palenque? Sí. Ajá, donde sacamos mezcal y ya se le da una parte como parte de la renta a cada tina y otra, este, el reto es que el... ¿Miendo al público? El agua. El agua que siempre hace falta el agua. El agua. Ajá. Entonces, este, pues, hay que estar llevando del río, o sea, del pueblo, digamos, hacia el rancho porque también los conflictos que traen muchos conflictos que se está dentro de la población, pues, el humo. El humo y luego, este, el agua que está en los estanques. Si no está trabajando, se duele mal, se cría los zancudos y es mucho. Entonces, es más bueno irse al cerro para no molestar a nadie, para no molestar a nadie, pero hay que ir, hay que ir. Como siempre, el agua es muy... O sea, es primordial, no puede faltar. Agua para las tinas, agua para los tanques, para estar entrando los sueños. Entonces, ese es el reto que nos está viendo. Si está lloviendo, ahí hay que quedarse, ya no puede bajar a casa. Hay lodo, hay mucho lodo. Y, por ejemplo, bueno, entonces estamos viendo que no tenemos el tema de los palenques. También hemos visto con, con Tialena estamos trabajando el tema de las guardianas del mezcal apoyando en el proceso de fortalecimiento de este grupo. y lo que se ha visto, Tialena, pues, ustedes nos han comentado que o tienen el palenque rentado o es del suegro o es del marido, pero ellas en sí, pues, no hemos encontrado en el grupo, pues, una mujer que tenga su palenque propio. También esta parte que decía Tialena, a veces nos ha contado, bueno, es que yo con mis niños en la espalda me iba al palenque, pero también otra cosa muy valiosa que están trabajando las guardianas y muchas otras mujeres no nos dudamos que se dedican a este sector, pues, es que ellas traen esa conciencia. En el primer taller recuerdo que nos dijeron es que nosotros con medida jalamos o sacamos el maguey silvestre, el maguey montés, porque, pues, no somos muy ambiciosas, porque queremos que se conserve. Vamos a hacer una pausa Tialena y vamos ahorita a dar la bienvenida a la maestra Dena Chagoya que está desde Sola de Vega y nosotros, pues, preguntarle cómo está y agradecerle que está aquí con nosotros para hablar de las mujeres y el mezcal. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por la invitación, qué honor estar con ustedes el día de hoy y sí, efectivamente, desde Sola de Vega y hubo un tema de que por ahí tenía un link que no, creo que no, no era, pero ya estamos aquí, ya estamos contentas, estamos escaleando, estoy en el palenque de una de mis amigas, de mezcal queridero, de mi querida Jaqueline, de Dinora Filemón y de Jiménez. Entonces, salud, Yesenia, salud, maestra, salud, Eugenio Caballero Montt. Pues bienvenida, pues quisiéramos que nos contaras un poquito sobre ti como persona, cómo surge este involucramiento en el mundo del mezcal y pues posteriormente este grupo de las mujeres del mezcal, por qué agruparse, por qué unirnos, por qué pues hacer una asociación diferente a la de los hombres o sin hombres, etcétera. Gracias. Claro. Yo empecé desde muy chavita a involucrarme con temas un poco más de carácter institucional. Mi papá estuvo en la cámara del mezcal desde que todo el tema de la denominación y todo ese rollo. Yo me acuerdo que le acompañaba vueltas y todo el tema y yo decía ¿por qué por tanto? Y nunca había mujeres y lo he platicado con un par de con primas mías y con conocidas y tal, amigas y no había mujeres en esa época, ¿no? Mi papá falleció en el 2004 me parece y entonces teníamos muchísimo agave sembrado y yo me tuve que regresar para temas de negocios de agave de estaba mi mamá estaba ahí pues estábamos como desperdigados por la vida. Me regresé a tomar todo el tema del agave y me empecé a enamorar del mezcal pero sí iba como a todas las comunidades todos los pueblitos como a todos lados y era muy curioso porque seguía sin ver mujeres las mujeres no estaban ahí no se veían y luego de repente yo llegaba y le preguntaba a los amigos palenqueros ¿no? Oye tu esposa ah es que está desquilando ah es que está allá adentro porque o fue por leña ah es que está en el Ibero ah es que está y le decía oye pero siempre andan en chinga solo que no se ven nunca nadie se ve ¿no? poquito poco me fui metiendo fui conociendo a las mujeres ¿no? Entonces llegaba y les preguntaba oye pero pero tú sabes destilar tú eres maestra mezcalera no, no, no yo no soy maestra mezcalera o sea a ver si tú estás en la tapada del horno si tú estás fermentando tú eres la que determina el punto de fermentación si tú estás destilando tú haces los cortes tú estás en el envasado por Dios tú eres maestra mezcalera no, no es que el maestro mezcalero es mi esposo es mi papá es mi hijo y decía no, es que no de verdad no es posible empezamos como a juntarnos y simplemente nos juntábamos a platicar o sea al principio era juntarnos y intercambiar un par como de experiencias y decir oye pero pero pues sí al final puede que sí sea maestra mezcalera ¿no? y ya después hace ya va para un año que me buscaron de una asociación nacional las mujeres del mezcal y maguey de México y dijeron ¿por qué no agarraste el capítulo Oaxaca? o sea en realidad no o sea tenían trece estados pero no tenían a Oaxaca y en Oaxaca digo y son tres estados en los que se hace destilado de agave ¿no? y Sotol incluso está Chihuahua con Sotol y está este Guadalajara con tequila y tal ¿no? entonces ya pues va 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 y éramos veinte chavas veinte veinte mujeres así ¿qué? ¿qué? ¿nos lanzamos? ¿nos lanzamos? sí, sí, sí todas como amigas y buena vibra y todo bien lindo y pues firmamos el acta en octubre y se empezó a correr la voz y empezamos a subir y a difundir muchísimo el trabajo que estaban haciendo todas lo más importante es que se empezaron a asumir como maestras mezcaleras y dijeron pues sí el mezcal lo hago yo está bien yo soy maestra mezcalera y pues se me fue corriendo la voz se me fue corriendo la voz y con redes sociales y con la amiga y con la comadre y con la hermana y con tal pues ya somos más de cien en Oaxaca me silencié perdón enhorabuena Adena y sí tuve la oportunidad hace poco de conocer a estas maravillosas mujeres y algo también impresionante es que existe un compromiso y una responsabilidad en el tema no solo ambiental sino social económico ¿qué nos pudieras platicar sobre estas integrantes de estas marcas que están en esta asociación lideradas obviamente por mujeres en esos temas de cómo cuidamos pues a la naturaleza nuestra madre tierra ¿qué estamos haciendo también por la parte social en nuestras comunidades? ¿no? por ejemplo alguien una de ellas decía bueno yo apoyo a una organización en Nejapa en una organización cultural al Calmeca ¿no? con el maestro Natanael por favor primero comentar contestar un comentario de que dicen que la maestra está tomada no les prometo que este es mi primer mezcal apenas voy a empezar este es el primero que me sirvo pero estoy en Sol de Vega y hay muy mal internet hay muy 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 mala recepción pero pues me hace digo aparte de que tenemos hoy la saboreada aquí que van a haber 30 maestros y maestras mezcaleras pues aparte está súper bonito ahorita voy a intentar irme un poquito a donde está la parte del mezcal ancestral a ver si pueden captar algo digo no está entonces ahí está todavía peor el internet pero que lo puedan ver ¿no? y estoy un poco ronca no es COVID pero estoy un poco ronca y bueno dentro de estas ciento y tantas mujeres en Oaxaca somos casi 200 a nivel nacional y pues sí el grueso está aquí en Oaxaca y tenemos toda la cadena productiva están desde las viveritas aquí estamos haciendo temas de reproducción de agave silvestre con semilla nos estamos apoyando muchísimo en el maestro sireño el maestro gabino que la verdad son personas maravillosas que nos están ayudando mucho y nos están enseñando muchas cosas para poder reproducir estos agaves hay varias agaveras de hecho una bueno la ganadora del tercer lugar en la feria del mezcal con la tercera piña más pesada un espanín de 245 kilos también está en la asociación hay gente que solamente son maguelleras yo mucho tiempo solamente fui maguellera también hay productoras de mezcal maestras mezcaleras y bueno envasadoras comercializadoras hay varias mujeres que están exportando a muchos países estamos en Centroamérica en Europa hay un par exportando a Chile a China a Japón Estados Unidos por supuesto entonces también tenemos eso pero no nos quedamos ahí también estamos yendo más allá con el tema de mixología algunas maestras ¿cómo se llaman? pues sí mixólogas ¿no? bartenders tenemos varias también en la asociación que estamos haciendo una mancuerna muy bonita y también y también hay un par de mujeres que están difundiendo la cultura del mezcal está Mavi de Agabache y está Deira de Nación Mezcal y con ellos nos estamos apoyando mucho también en el tema de investigación y de difusión nuestra principal función como mujeres del mezcal es primero difundir lo que estamos haciendo ¿no? que las mujeres realmente puedan tomar su rol porque siempre hemos estado ahí o sea de verdad y nosotras somos las que estamos trabajando la tierra y estamos haciendo todo pero pues el reconocimiento nunca se nos había dado entonces lo que estamos haciendo en primer lugar es obtener el reconocimiento y difundir que si hay mujeres que hacemos mezcal y en segundo lugar pues ya vamos con temas de efectivamente todo lo que es la preservación del agave silvestre también hay un par de mujeres mezcaleras que están muy comprometidas con la sustentabilidad y están de repente haciendo algunos proyectos como papel de fibra de agave macetas con el bagazo con los residuos Jessica de espina dorada ella le da un tratamiento especial y tiene las macetitas entonces si tú tus agavitos los tienes en esas macetitas simplemente los siembras con todo y maceta y entonces ya no ya no estresas tanto a tu a tu agave bebé Lore de mes mezcal carreño ella lo que tiene es que está haciendo playeras y ciertos recipientes y tal para consumo de mezcal a base de agave y ahorita estamos trabajando con el CIDIR para biodigestores de muy bajo costo para que nuestros palenques no contaminen algo porque estamos seguras de que estamos contaminando mucho y que estamos acabándonos el agua entonces queremos como reutilizar esa agua y por último también estamos trabajando con una empresa que se llama Vía Orgánica y con ellos es la utilización de la penca del agave que generalmente la dejábamos tirada o bueno yo lo que sé de repente también era agarrar ataditos de pencas porque eso también se utiliza para quemar tortillas entonces en el en el mercado de Tlacolula yo lo que he hecho es ir y cambiarlo y te dan poquitas flores o algo de fruta pan a cambio de eso entonces si estamos buscando varias opciones porque ahora lo que vamos a hacer con vida orgánica es las pencas que yo no lo sabía que todavía tienen azúcar cuando todavía están frescas y tal las machacas las esticas super bien con una maquinita y las pones a fermentar en seco y al vacío pueden durar hasta 36 meses como un muy buen complemento alimenticio para ganado para puercos pollos y tienen mucho probiótico mucha fibra tienen gran ventaja y pues en estas comunidades en las que cuando no llueve pues tu dolor es literal tienes a las vacas flacas pues entonces está como este complemento alimenticio para que todo el año estén nutridas y las podemos incluso vender entonces ya tenemos por ahí el proyecto con las mujeres que se están integrando y la mayoría de las mujeres del grupo son super participativas por eso se están llevando a cabo muchos proyectos como hemos estado hemos hecho dos foros del mezcal de mujeres el primero fue aquí en Sola de Vega con la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur y el segundo foro de mujeres acaba de pasar mujeres mezcal en Oaxaca en San Pablo Huistepec y participaron 20 marcas de mezcal de mujeres más todas todas las ponencias de mujeres entonces estuvo super padre y también fuimos al festival Surf and Turf que organizamos junto con la Canirac de Oaxaca puras marcas de mezcal de mujeres conviviendo con chefs reconocidos internacionalmente y Juan Puerto Escondido entonces hemos hecho bastantes cosas y estamos trabajando mucho y estamos muy contentas porque la mayoría de las mujeres del grupo son vivas y están viendo siempre cómo sumar y cómo integrar más proyectos muchas gracias sin duda perdón tengo como gripita también perdón bueno ahorita me tomo un buen mezcal y una cuestión también es todas estas actividades y estas contribuciones al tema ambiental al tema social ¿hay algún ente algún programa nacional que tenga esa asociación de mujeres para incorporar estos pluses estos extra en los costos de la botella o cómo dar a conocer también estos beneficios es decir que los mezcalas que si estoy tomando un mezcal de alguna de las socias de este grupo pues que yo sepa que esta copa pues está contribuyendo a reducir el impacto ambiental o una parte de lo que yo estoy pagando por la botella se va a un proyecto social ¿hay alguna forma en cómo lo están internalizando los costos y si es positiva la respuesta ¿cómo está reaccionando el público? pues fíjate que por el momento no ayer tuvimos una reunión con las mujeres a nivel nacional y Puebla lo que está haciendo es unos como holograma que los da la misma asociación de Puebla para poner en las botellas y lo que dicen es mujeres del mezcal de Puebla ¿no? eso lo vamos a empezar a implementar también en Oaxaca para que las mismas mujeres se sientan arropadas por la asociación y para que la gente sepa qué formas parte de una asociación de mujeres que se está preocupando por el medio ambiente por el tema de responsabilidad social por todo estamos también ahorita trabajando con la SEMA de eso Secretaría del Medio Ambiente aquí en Oaxaca y que también está vinculada a la SADER a nivel federal con un programa que tú conoces muy bien porque estamos trabajando contigo para el tema de sustentabilidad en el estragón primario que es el Agave entonces ahí también por ese lado también te puede agregar otra rayita más al tigre y todo lo estamos comunicando todos estos eventos y todo este trabajo que se está haciendo se está comunicando en la página web mujeresdelmezcal.org eso es a nivel nacional todos los capítulos hacen cosas muchas gracias por la respuesta y bueno sí no sé si pudieras también después claro ahora estamos platicando compartirnos los datos si alguien quiere contactarse porque hemos visto que hay interés y bueno estamos también dialogando con la maestra Elena Aragón de Santa María Soquitlán ella pues es una de las representantes de las Guardianas del Mezcal que es un grupo pequeño de cuatro comunidades de mujeres que provienen de cuatro comunidades con todos los retos el reto incluso desde el internet para las capacitaciones el reto que tienen las mujeres pues por estar como jefas de familia por hacer doble o triple rol en tu caso las integrantes de tu grupo algunos retos así muy rápidamente a los que se enfrentan que bueno esa es una pregunta que se ha hecho en todos los tonos pero que yo considero que hay que seguirla haciendo hasta que se resuelva qué retos o qué desventajas y también qué ventajas tenemos al estar como mujeres en ese sector claro bueno en primer lugar maestra no la conozco personalmente pero la la conozco la he visto y la he seguido y la verdad es que soy su super fan y de guardianos también y bueno el gran reto creo que tenemos las mujeres es reconocernos como mezcaleras y que eso cuesta mucho trabajo ahorita vi por ahí también otra pregunta que cuál era como el el tema para entrar a mujeres del mezcal el único requisito es estar dentro de la cadena agave mezcal entonces en cualquiera de los eslabones que mencioné y ya estás dentro básicamente estamos en muchas comunidades estamos en la en Yautepec toda la zona de Tlacolula San Maltasar Juan San Luis Santana del Río Matatlán obviamente San Dionisio Cotepec Albarradas San Dionisio Cotlán Santa Catarina Minas Tejutla Miahuatlán realmente estamos como en contexto y lo que el principal reto para nosotras somos nosotras es como pasar esa barrera y decir si somos maestras mezcaleras y querer ir juntas porque también esa es otra cosa de repente las mismas mujeres te pueden hacer para abajo o sea tu misma familia y lo viví yo y lo vivieron varias chicas de la asociación que ay pero es que digo ahorita ya no pero varias chicas de la asociación una chica me decía es que yo quería empezar y comunicar que yo era maestra mezcalera y mis primas se burlaban de mí y me decían es que por qué te vistes así de oye pues es que yo me tengo que poner este tipo de botas o este tipo de pantalón porque estoy fermentando y porque se manche porque yo no puedo andar de vestido porque andar de vestido en el palenque es imposible no pero no no pero es una mujer como o luego entre las mismas amigas o sea yo pues mis uñas y mis manos están muy maltratadas por cortar el agabito por sacar el agabe y entonces la gente igual es como que no pero ¿por qué no vas a hacerte manicure y ponte un poquito de de pinturita barnicito algo maquíllate mija porque te ves o sea ahorita el calor ahí es lo imposible o sea no te puedes maquillar porque terminas toda embarrada y tampoco quieres que quede una uña en tu olla de fermentación porque me dijete que es sabor tan feo de acrílico entonces de repente las críticas de las mismas mujeres pueden hacer que una como que se cohiba ¿no? el gran reto somos nosotras mismas y el gran reto es entender que no vamos solas hay grandes mujeres grandes maestras mezcladas como usted muestra que abrieron camino y que fueron haciendo un poquito menos difícil el camino para las que venimos nosotras y nosotras entendimos también que si íbamos solas iba a ser el triple esfuerzo el triple de tiempo el triple de trabajo y entonces como vamos juntas nos arrapamos y vamos más rápido y más fuerte muchas gracias y ahora quisiera preguntarle también lo mismo ¿con qué otras desventajas? ya nos había platicado un poco que no hay créditos que siempre el hombre dice que no parte pero ni un peso a veces de todo lo que él vendió y que pues no pero también ¿y qué cosas positivas también? la otra vez nos contaba en su palenque que bueno decía ella que a veces era mejor que ella vendiera el mezcal porque pues el hombre luego con los amigos pues ya lo fiaba o le regateaban mucho ¿qué cosas? a bajo precio a bajo precio ¿qué cosas de retos ¿qué cosas negativas o difíciles digamos? no, no soy negativo difíciles ¿y qué cosas? ¿qué ventajas también hay? y esa pregunta también más tarde retomamos con Dena de las ventajas de que la mujer también esté en este proceso de elaborar mezcal pues la ventaja es de que las mujeres tomamos menos que los hombres bueno no los conoce no los conoce bueno algunas algunas bueno por por un ejemplo en mi pueblo muy poco muy poco está como está la maestra Micaelina no prueba no prueba el mezcal pero te conoce todos los una de ellas una de ellas una de nosotras es la única entre nosotras que no prueba el mezcal pero sí lo reconoce cada uno de diferentes sabores dolores qué tipo de mezcal es entonces no tomamos y qué qué pasa porque no tomamos no perdemos la mercancía ajá ajá no un trago para ir ablandando hasta que al final de cuentas capaz se acaba regalando sí suele pasar y pues ahora sí que le tomo el dedo yo a mi esposo lo que pasa es que es el esfuerzo de todos no debe tomar la decisión este porque todos estamos en el sector en ese punto creo que tiene razón usted maestra porque el alcoholismo sí se da mucho más en los hombres que en las mujeres mezcaleras o sea cuando uno está destilando se agarra la onda de que no te puedes embriagar porque se te va a pasar el punto o se te van a pasar las colas o así entonces en eso sí estoy a ver 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 luego como si es una punta se lo echan pues le va a pegar bien duro y ya ni van a estar al tanto ahí de que está cayendo está llenando el cántaro el galón ahí que ya está reposando está cayendo y ya están ahí que a ver y otra cosa que nos dijo en teoría adena y que cuando fuimos al palenque comprobamos esos sabores ese hecho de que las mujeres tenemos desarrollado ciertas áreas o cierta forma de percepción del sabor recuerdo que pues habíamos probado muchos mezcales fui de gira con una empresa que está buscando precisamente proveedores y y que me dijeron o sea de las que me llevaste el que tenía el sabor mejor más más perceptible era precisamente el de las guardianas el de la tía alejandrina que fuimos a su palenque nos quisieras recordar eso dena por favor lo que pasa es que las mujeres tenemos el sentido del gusto más desarrollado hay ciertas ventajas digamos de ser mujer en ciertos eslabones de la cadena por ejemplo a nosotras se nos da mejor cuidar un vivero porque somos más delicaditas a la hora de estar trasplantando el agave a la hora de cuidar la semilla para que germine o sea si es un trabajo más delicado no somos tan buenas la neta a la hora de cortar el agave y transportarlo porque no tenemos como esa fuerza bruta pero a la hora de probar el mezcal si tenemos mucho más sensibilidad para cuando está exactamente en el punto de fermentación que ya lo vas a pasar lo vas a empezar a destilar si tenemos también la sensibilidad necesaria para distinguir entre uno y otro para saber en qué momento cortar para saber cuánto le quitas tenemos el sentido del olfato también más desarrollado digo eso es como como en tema general hablando de mujeres hombres ¿no? o sea porque no dudo que haya hombres que tengan muy 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 desarrollado este sentido pero por lo general las mujeres estamos como más envueltas en este tema y somos más sensibles a los sabores y a los olores hasta para tomar las mujeres sabemos en qué momento parar sí es cierto es cierto también para entonces es los sabores es la comercialización es esa parte de estar más al pendiente del proceso de que está cayendo el mezcal etcétera y bueno esa contribución ¿qué propuestas o qué necesidades esto va para las dos ¿qué necesidades? así unas tres o cuatro necesidades muy puntuales para que se visibilice para que se respete se reconozca para mejorar a partir de que participan como mujeres en esta cadena cómo mejorar la calidad de vida de este grupo porque además una mujer yo lo veo incluso desde mi mamá ellas no piensan solo en sí sino siempre dicen a ver este ingreso es para mi familia y obviamente así vamos mejorando comunidad entonces tres o cuatro así muy puntuales necesidades maestra Adena para mejorar este papel y este reconocimiento me parece que le hace falta además de que nos asumamos como ¿hola? ¿hola? si escuchamos maestra Adena perdón se me congeló todo de repente creo que además de podernos asumir si necesitamos primero pues difusión ahorita nosotros estamos tratando de difundir mucho pero si cualquiera cualquiera de las que están escuchando o de las que se enteran o tal quieren sumarse al grupo de mujeres mezcaleras por favor háganlo nos mandan un bueno igual ahorita puedo escribir mi whatsapp en el chat o nos mandan un mensaje a nuestras redes tenemos instagram twitter y facebook y las podemos incluir en temas tenemos un podcast de mezcal cada jueves acabamos de concluir la primera temporada de la del programa el mezcal es el pretecorte de entonces y vamos queremos ahorita sacar un libro ya estamos trabajando en un libro de mezcal de mujeres mezcaleras aquí oaxaqueñas entonces se pueden incluir todavía hay tiempo y lo que necesitamos es difusión y eso es lo que estamos solicitando con todo mundo y estamos pediéndole a instantes de gobierno a iniciativa privada a cámaras y pues a nosotras mismas eso es lo que se necesita la difusión la difusión y alguna necesidad de política diferenciada por ejemplo más facilidades en el tema de los créditos en el tema también de sensibilizar a los demás integrantes de la familia sobre la importancia de la mujer porque pues como te vas con el niño en la espalda tienes que hacer la comida y aparte tienes que ver que esté cayendo el mezcal o tienes que ver que esté trabajando la tina de fermentación etcétera ¿Dena? Sí, pues o sea, sí este es un trabajo de toda la familia y si a la maestra mezcalera no la apoya el esposo o el papá o algo es mucho más complicado para ella salir adelante y reconocerte como mujer como mezcalera hay excepciones muy bonitas o sea, ahorita un queridero que bueno Filemón impulsa todo lo que puede a Dinora a Jacqueline y a Jimena que son sus tres mujerones pero sí el tema familiar es necesario y como decía la maestra también hay un tema por ahí de alcoholismo que luego es el que también impide que quieran reconocer a la mujer porque si la mujer se empodera nos puede dejar o puede ella empezar a manejar el dinero o puede entonces hay un tema también ahí de alcoholismo fuerte que como mujeres deberíamos como tratar de reducir un poquito para apoyarnos gracias y usted maestra ¿qué necesidades habría o sea muy específicas muy puntuales tres o cuatro cosas que se necesitaría para mejorar ese papel de la mujer en el mezcal pues primeramente alzar la voz en nuestros propios hogares yo creo sí porque todo el mundo como te dije hace rato desde que mi madre nos cargaba en la espalda uno en la panza y otro de la mano y en otra mano el almuerzo para mi papá en el palique pero nunca se le dio ese crédito pues a ella de que participaba en eso y ahora pues ya al menos ya este el grupo que estamos incluidos aquí en las guardianas eso quiere decir que ya medio que estamos levantando la voz porque aún no totalmente y ¿por qué no totalmente? porque también sabemos claro que que dependemos mucho del marido porque el marido tiene que cortar la leña porque eso no lo podemos hacer que cargar los troncos para tapar al horno y este cortar las piñas o echarlas al horno también igual eso no lo podemos hacer porque obviamente son cosas muy pesadas que una mujer pues por naturaleza no tenemos esa fuerza y este por ejemplo cuando vamos a las reuniones a veces cuando tienen tres, cuatro niños ahí anda el papá ahí este cuidando cuidando a los niños mientras que las mujeres estábamos en reuniones que todavía tienen niños yo pues ya no me tocó en época de niños porque como hubo tiempos en que el mezcal no valía pues no podíamos mantenerse de mezcal entonces la mayoría de los que se dedicaron a eso dejaron por la casa y ahora pues ya sale para comer como dice sale para comer aunque sea yo entonces ya estamos levantando la voz un poquito pero no podemos independizarnos totalmente tenemos que depender del marido o así que ir con un equipo pues entre dos porque para todos ¿y qué otros apoyos se necesitarían? apoyos pues como digo como económicamente o cualquier otra cosa que necesiten sí pues eso lo primero si nosotras las mujeres tuviéramos apoyo económico de una otra parte que me sale del esposo pues ya diría yo voy y pago un mozo para que me hagan mis viveros o me floja la tierra y todo eso a no depender del marido porque él como que ve que en ese punto son muy pocas las ganancias dirán pero uno no bueno al menos yo no vería la ganancia ahí sino que ver que se que se conserve ese tipo de baguillas que pues así como está ahora se están terminando toditos o sea todo el mundo nadie de los que van a cortándoles maguey y lo venden no nunca fueron mi hijo de mezcaleros mi padre después abordó es un tema también importante de Elena que es pues precisamente esa parte de cómo a veces producimos maguey producimos incluso mezcal pero pues hay gente que lo vende y que lo vende a precios en los que pues a nosotros no nos llega mucho ese tema de la ganancia Dena algo más quisieras comentar y también una pregunta la siguiente pregunta es ¿han tenido algún tipo de apoyo pues de estaciones de gobierno de estaciones internacionales como para mejorar o avanzar más rápido en este tema del reconocimiento de la mujer en la cadena maguey mezcal? Pues la que nos ha apoyado es Ana Vázquez de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña nos ha apoyado Aide Reyes una diputada de Morena del Distrito de Tlacolula que es el Distrito de Mayor Producción Mexical en Oaxaca y Mariana Benítez que es la Presidenta del Congreso creo algo así entonces si nos han apoyado las mujeres justamente ¿no? porque luego de repente los hombres funcionarios como que no nos toman mucho en cuenta pero las mujeres que nos hemos topado son grandes mujeres y si nos han apoyado y de lo que estaba diciendo la maestra Elena también como del tema de la familia y que pues uno sigue dependiendo un poco del marido la verdad eso es cierto y hay un par de maestras mezcaleras muy buenas que conozco que ellas quedaron viudas entonces a la hora de enviudar tuvieron que entrar hacerse cargo del palenque y bueno ahorita estoy pensando en mi querida Angélica de Chichicapan su esposo falleció y ella intentó dedicarse a otras cosas dijo bueno pues el mezcalero era él entonces yo siembro tomate para otras personas yo trabajo por acá para que ella tiene tres hijos si quiere sacarlos adelante lo que hizo su papá que también es maestro mezcalero le dijo oye pero porque estás haciendo tres cosas y tú tienes un palenque dedícate a hacer mezcal y hacer mezcal es un trabajo en comunidad o sea el maestro mezcalero que te diga yo hago solito todo mi proceso de mezcal te engañan no hay manera Morra empezó primero con horneada y lo que se acostumbra ya es que cuando se hace el horno y cuando ya vas a empezar a hornear vas a hacer un cuete y pues toda la comunidad los mezcaleros saben que tienen que llegar porque van a juntos van a llenar el horno entonces ella lanzó el primer cuete y todo el mundo sabía pues que era la viuda y que ella estaba haciendo mezcal y no llegó nadie a ayudarla entonces ella sola con sus hijos empezó y pues cortaron las piñas lo más que pudieron para poderlas transportar y tal y así hizo su primera horneada no ella sola con sus hijos y ella fermentando desfilando todo la siguiente ocasión ella vio que salió un cuete por allá y dijo pues voy y ayudo ¿no? llegó y ayudó y entonces comprometieron a ese maestro mezcalero a que la siguiente vez ella tenía que ayudar así o sí porque y entonces así poco a poco fueron llegando más maestros mezcaleros apoyarla ahorita todavía de las últimas veces que fui ella estaba desfilando y llegamos un grupo de mujeres de su palenque y estaban un par de maestros mezcaleros que estaban desfilando justamente y se volteaban y se nos quedaban viendo y hablaban en zapoteco y yo medio mastico pero pues no y me volteé y le dije ay están enojados ¿verdad? y dice sí porque dicen que si entra una mujer cuando está desfilando se echa a perder pero ay no les hagan caso yo me la vivo aquí o sea y pero sí todavía tenían como esa creencia ¿no? pero ya así tuvo que ir entrando poquito a poco y ayudaba por la comunidad también fuimos a Matatlán hace como dos semanas pues contigo y fuimos el palenque de una morra que está embarazada y la charita pues sí dijo bueno es que a mí para poder incluirme en el tema de hacer el mezcal tengo aunque estoy embarazada y tengo la panzota sí la primera piña la tengo que aventar yo yo solita y tal entonces pues ella se la aventó y la aventó y tal y entonces solamente así porque si no dicen que no se cuece son muchas creencias también y creo que eso es algo que tenemos que superar a nivel comunidad sino realmente que las comunidades hagan equipo con las mujeres y que no crean en todas estas supersticiones porque nos sale más rico el mezcal a nosotros gracias y esta parte importante es eso más allá pasar de una dependencia a un hacer equipo creo que sería uno de los puntos importantes de esta plática y maestra esta parte de qué apoyos han recibido que alguien ha dicho por aquí les apoyo por aquí no pues el diputado Donoel Doroteo que ya nos ha dado más fuerte maestra no tengo usted pena le damos un mezcalito para que estoy medicada la maestra no toma a veces sí pero ahora tengo otro tratamiento y no puedo no le echamos un mal yo por usted bueno entonces ¿quién nos ha apoyado y más o menos en qué forma? pues este él nos ha apoyado con una que otra laminita para poner el techito a las que ya tienen su propio palenque para que no estén en el sol en el agua en el interpedio porque son pequeños productores que venden a granel que de medida como le dicen allá de 5 litros de 2 litros no no tenemos ventas que digamos bastante de embotellar nada no somos pequeños productores no tenemos todavía al menos al menos ya hay ¿y qué otro apoyo? por ejemplo el apoyo que bajaron de los viveros y de la producción de Biofin pues ahí vamos poco a poquito porque pues donde quiera encontramos trabajo pues todavía estamos por concluir ese tema de los viveros y cada una de nosotras y como dice ella en la comunidad estaría bien que así todas las mujeres nos apoyáramos para que sean nuestros propios viveros con uno o dos hombres ya lo haríamos yo creo para que no tuvieran que ir todos los hombres porque uno solo el esposo de uno también es como te digo como que no ven que le van a ver muchas ganancias pues ahí y más si son magueyes silvestres silvestres pues tienen una larga vida pues para esperar hasta que maduren y tienen que reforestar pues no no ven ellos la ganancia como dicen no mejor voy y he hecho una tapada de maguey maduro y ya voy a destilar y ya voy a sacar dinero ¿no? a los viveros no le ven futuro según ellos yo creo por eso que nos dejan ahí como que nos hagan la violaza sí y gracias maestra bueno el tema con la maestra de hecho por eso nos hemos involucrados es que también se nos apoyó en Biofin para hacer la planeación estratégica del grupo y a saber cómo se ven ellas a 20 años y tienen ahora una red de viveros que fue con enfoque de género porque pues ellas no pueden desatender a la familia para irse a un vivero comunitario entonces van a tener sus viveros domésticos y bueno también se han visto muchos retos y muchas cosas a lo largo de estos procesos y muchos aprendizajes en materia de perspectiva de género entonces algo también muy valioso que comentaba finalmente es eso que ellas pues porque les nace han estado reproduciendo agaves silvestres y una parte de la producción de los viveros la van a destinar a reforestar los cerros de sus comunidades y eso pues tiene un valor muy grande para para todos nosotras y nosotras y bueno para el futuro de la industria y finalmente pues alguna alguna reflexión algún comentario invitación para ir cerrando esta plática y bueno vamos a dar paso al licenciado Luis que es nuestro director para que nos lea las preguntas o haga algunos comentarios también a la parte a la contraparte masculina de los procesos de agave y mezcal por favor maestra que sí de mujeres que nos dedicamos a esto realmente sí vivimos de esto y es nuestra prioridad el mezcal el maguey y toda la cadena productiva y la difusión de las mismas y apoyarnos entre todas si cumple con el requisito de estar dentro de la cadena agave mezcal incluso no tienen que estar certificadas ni nada o sea hay muchísimas mujeres como la maestra igual no sé si su marca está certificada pero tenemos muchas mujeres que están haciendo destilado de agave y que incluso como llevan mucho tiempo en el Palenque y tal y hacen muy buen mezcal las ayudamos con temas de certificación conseguimos que el consejo Comercam nos dé la certificación gratis para mujeres productoras entonces tenemos ese ese tema fuerte con ellos y también tenemos como el contacto con el INPI para el registro de sus marcas contacto con el SAT para que se facilite un poquito el tiempo y los trámites de Hacienda y tal entonces acérquense a nosotros de verdad estamos aquí para apoyarlos las redes de la gestión son Mujeres del Mezcal Oaxaca Mujeres Mezcal estamos en Twitter Instagram y en Facebook y si gustan si no nos encuentran o cualquier cosa yo estoy como de Nachaja igual en Twitter Instagram Facebook hasta en TikTok se encuentran como de Nachaja y pues Michelle porque no sé creo que lo puse aquí pero no veo que se ponga creo 13 3 8 14 16 46 me pueden mandar un Whatsapp y cotorreamos y conocemos su palenque conocemos su vivero y tal y luego ya las integramos pero si es importante que vivan de esto o sea que no sea como como un capricho de ah es que quiero sacar una marca se me hace cool porque están de moda las mujeres en escaleras como que no es no es esa la tirada no somos así somos gente que nos dedicamos a esto de tiempo completo en cuerpo en alma y que vivimos en mezcal invitadas todas las mezcaleras me contactan y de verdad las integramos somos un grupo bien bonito muchas gracias maestra Adena y bueno también aclarar ahorita que cuando decía la maestra sus palenques pues son en realidad los palenques de sus maridos no encontramos una sola maestra de las guardianas que tenga palenque propio todavía y bueno maestra algunas reflexiones alguna invitación final algo para cerrar esta plática pues que quisiéramos alargar pero los tiempos pues ya saben que están estructurados es una invitación para que nos visite para nomás que son comunidades muy como que no nos alcanzaría los tiempos de un solo día muy alejados para que visitara a cada una de las guardianas para que vean que pues tenemos muchísimas necesidades o sea nada más lo estamos viviendo con lo básico no no tenemos mucho que digamos todavía pero pues ahí estamos luchando y si algún día nos gusta visitarnos pues ahí aquí comunican con y ese también podemos dar sus datos de los guardianes ya pueden visitarnos pero si me gustaría que visitaran a cada una de los guardianes para que así vayan viendo también todas las necesidades que tenemos tenemos mucha voluntad queremos pero a veces no basta la voluntad para poder salir adelante también nos hace falta muchísimos este también poder vender un poquito de mezcal a mayor precio para poder obtener mayores ganancias porque pues a veces llegan y quieren comprar mezcal pero lo quieren a muy bajo costo y a veces por la necesidad pues se tiene que dar tiene que dar para así forzosamente porque necesitamos el dinero otra vez para volver a comprar agave el que no tenemos y pues por eso digo si lo da uno a muy bajo costo gracias y también si quieren pues ir a conocer y probar y algo que hemos estado es tenemos una lista de las existencias de las guardianas de cuánto tienen de mezcal algunas dos de ellas ya también están en esa vía de la certificación y pues promoverlas para que compren este y precio justo de hecho si hemos tenido acercamiento con algunos compradores de otros estados de la república que quieren específicamente mezcal de mujeres y bueno yo no me resta más que agradecerles esta primera plática porque esperemos se repita es muy importante y necesario seguir abundando en el tema de la mujer viene este proyecto que como la maestra Dena ya lo mencionó pretende incorporar muy fuerte el tema de pueblos indignas el tema de género en esta cadena de valor desafortunadamente solo es para una región que está entre Tacolula y Autopo Valles Centrales Miahuatlán pero pues que también si alguien quiere participar de hecho mañana tenemos un taller y reconocer públicamente el aporte de Dena y las mujeres del mezcal de las guardianas en este proceso de construcción de ese plan de género que nos dieron esa perspectiva esa visión de la parte femenina del mezcal y finalmente alguien hizo un comentario ahí de que si estaba emborracha las mujeres nos ponemos mágicas no nos emborrachamos muchas gracias y bueno un aplauso licenciado Luis pues el micrófono un aplauso para las tres muchísimas gracias Yesenia por llevar a cabo este diálogo entre la maestra Elena y la maestra Dena maestra Elena nos gustaría mucho si Yesenia nos puede apoyar para dar los datos de las guardianas del mezcal para que si estén interesados en adquirir algún mezcal o de la marca de las guardianas del mezcal se puedan poner en contacto ahorita Yesenia la bióloga Yesenia nos va a compartir los datos donde pueden ustedes adquirir estas botellas de diferentes comunidades del estado de Oaxaca y agradecer también a la maestra Elena me da mucho gusto que haya participado por ahí tuvimos un problema de conexión del DIN pero bueno finalmente que bueno que estuviste con nosotros me da mucho gusto verte por aquí que nos platicara sobre la experiencia de la asociación de mujeres y como te diste cuenta pues hay muchas mujeres interesadas dentro de los comentarios a pertenecer ya dio su teléfono aquí la maestra DENA para los que estén las mujeres que estén interesadas en integrarse en la asociación de mujeres del mezcal que como ustedes vieron tienen varios proyectos ya haciendo varias actividades también en el tema de la sustentabilidad y de esta visibilidad de las mujeres en el sector mezcalero voy a leer algunos algunos comentarios que me parecieron importantes no son importantes pero algunos los voy a resaltar aquí por Nelly Uresti nos dice muy importante de la familia hagan equipo para apoyar a las mujeres en cualquier momento de la cadena de producción del mezcal gran necesidad que señala la maestra Elena sobre levantar la voz por favor nos pueden compartir más datos del podcast si nos ayudan ahorita donde pueden encontrar el podcast que suena muy interesante maestra Elena está en Spotify y lo encuentran como el mezcal es el pretexto y también está en la página de Nación Mezcal Nación Mezcal punto com me perdí Nación Mezcal y ahí está el podcast y sale todos los juegos perfecto saludos a nuestros amigos de Nación Mezcal hola buen día saludos a los tres soy alumna del maestro Luis y mi proyecto final del diplomado en agarros y mezcales de México estuvo enfocado y dedicado a la labor de la maestra Mayra Rosales Santiago guardiana del mezcal parte de mi proyecto laboral es apoyar a maestras mezcaleras promoviendo esa labor en los eventos que realizó en Puebla Vaca Morelos el último fue mezcales de la maestra Gladys Sánchez Yarnica Silvana Canseco Altamirano y Mayra Rosales Santiago pueden compartir sus datos por favor claro ya lo están compartiendo ahí bueno muchas felicitaciones también si pueden repetir el teléfono ya lo repitió la maestra Lena por abajo me parece ya de todas formas lo está repitiendo también el de las guardianas del mezcal datos de la maestra Agón ya los va extraordinaria ponencia por acá ya los puso mujeresdedagave.com.mx y dice Edwin Mayoral bravo me sumo a los aplausos por la gran labor de las mujeres en el trabajo de los mezcales y por favor preséntenos sus datos por ahí están los datos de la bióloga Yesenia Hernández para que ustedes ahí tienen dos teléfonos en donde se pueden comunicar para guardianas del mezcal y la maestra Dena ya nos está dando un recorrido también aquí en el palenque ya nos puso por ahí nos puso su teléfono que es de Guadalajara 33 38 14 16 46 lo repito 33 38 14 ay perdón a ver 33 38 14 16 46 de la maestra Dena Chagoya que ahorita nos está dando ya para despedirnos un palenque ancestral como lo dice la norma es un palenque tradicional de ollas de barro de la marca El Queridero por ahí en Sola de Vega tan particular sus hornillas con sus ollas que son muy diferentes a otros otras comunidades de Oaxaca pues les agradecemos les agradecemos mucho mucho de veras que estuvieran aquí a ustedes muchísimas gracias Elena Yesenia Dena por estar con con nosotros en esta plática en esta tercera semana de los saberes del mezcal muchísimas gracias del centro de estudio sobre el maguey y el mezcal y pues nos vemos mañana que también me gustaría que nos acompañaran con más que vamos a ver pero antes me gustaría entregarles sus constancias de participación si me lo permiten son constancias para la maestra Elena y Dena Chagoya déjenme ver nada más que no me permite aquí ahorita va a ser de forma virtual pero por supuesto que se los hacemos llegar aquí está la de la maestra Dena Chagoya por esta tercera semana y por la ponencia perspectiva de género en la sustentabilidad del maguey y la de la maestra Elena también que se la vamos a hacer llegar les comento también a sus correos electrónicos para la maestra Elena Aragón no si me permiten ahorita ya lo comparto para que lo vean ustedes muchas gracias como dato cultural estoy tomando un cuish ¿tú qué estabas tomando Dena? un cuish que acaban de sacar la maestra hace como tres días casi casi un jabalí ancestral de sola de Vega wow y un cuish de eso y aquí está el de la maestra Elena Aragón también por la ponencia perspectiva de género en la sustentabilidad del maguey y mezcal pues muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes que también se conectaron para estar con con nosotros pues hay muchas felicitaciones todavía siguen de María del Sol de varias partes de la república de por estos por estos proyectos también algunas algunos comentarios este bueno acá ya estoy gracias increíble ponencia María del Sol que está haciendo una tesis también sobre el escalamiento económico saludos mujeres de Venezuela en Venezuela también existen mujeres cojulleras nos dicen este que también existen pues muchísimas gracias a ustedes por conectarse y nos vemos mañana en punto de las 11 de la mañana con las siguientes ponencias dígame perdón perdón nada más un arco parroquial mañana tenemos un taller de de revisión del plan de acción de género si hay mujeres mezcaleras interesadas mándenme un correo este para ver la posibilidad de invitarlas a que asistan y nos den ahí una 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 vista ¿no? obviamente pues que aquí la voz va con las guardias las mujeres de Magallero mezcal y pues las guardianas pero también queremos más retroalimentación de mujeres sobre todo la zona de Otepec Placolula y Aguatlán gracias perfecto si nos compartes tu correo electrónico te lo agradecería mañana mañana vamos a tener la la plática los protocolos comunitarios bioculturales y la sustentabilidad de mezcal los invitamos van a estar presentantes de San Juan del Río de Tlacolula de de Nejap de San Bartolo y Autepec para que en esta primera parte de las conferencias y en una segunda parte va a estar la ingeniera Elena Iturribarría con el tema mezcal y medio ambiente desde la secretaría que ella dirige entonces los esperamos mañana para que estén presentes en esta tercera semana de los saberes del mezcal con sustentabilidad en el agave y el maguey muchísimas gracias a todos que se encuentren muy bien nos vemos mañana hasta luego hasta mañana gracias saludos de nada gracias gracias listo un momento recording stopped gracias Gracias. 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 Gracias.